Hay un tiempo de update. Esto es update ahora. Ricardo Rosselló ayer ganó los comicidios generales en la isla de Puerto Rico, con 51% de los votos. El gobernador también comentó que fue inesperado al triunfo de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos y confía que éste apoya el cambio de estatus en la isla. El pasado marzo, el entonces precandidato republicano Trump aseguró que los puertorriqueños no deben tener derecho a sus propios estatus políticos y prometió respetar su decisión, incluso si éste reclama a las anexiones de los Estados Unidos. Y en el clima habrá cielos soleados por el resto de la semana. Se anticipan temperaturas altas entre 50 y las bajas 40. Esto fue todo por hoy. Para más, búsquenos en las redes sociales. Soy Carmen Bolívaro y hasta la próxima. ¡Gracias!